Se ahoga tu voz en el teléfono Sé que estás ahí, pero alguien llegó Tú muero equivocado, dices y simulando Y yo solo alcanzo a decirte hasta pronto, mi amor Hasta pronto Y mis labios recorren tu piel con los ojos cerrados Y me muero de cero sabiendo que estás a su lado Y yo esperando aquí, frente al teléfono Como un poco Voy botando las horas eternas que faltan por verte Y no me importa porque sé que pronto yo voy a tenerte Esperaré mi amor, frente al teléfono Esperaré mi amor, frente al teléfono Por siempre mi amor Con Panamá y con cariño Y de Panamá De corazón Hasta pronto Y mis labios recorren tu piel con los ojos cerrados Y me muero de cero sabiendo que estás a su lado Esperaré mi amor, frente al teléfono 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 Yo quisiera que tú Yo quisiera que tú A pesar que te quiero Te prometo de mi alma por Dios Que por ti ya no muevo ni un dedo Te prometo de mi amor Que si a ver el sobrinar Y esa parte de mi alma Con la mala que me encontró mi lugar Yo quisiera que tú A la vez se te olvido Y por Dios yo te pido Mi amor Que nunca tú vuelvas conmigo Te prometo olvidarte Te prometo callarte Te prometo por mi alma Te juro Con ti ya no muevo ni un dedo Te prometo olvidarte Te prometo correte Ay, como mala hierba Te juro Con ti ya no vuelvas conmigo Te prometo olvidarte Te prometo cagarte Con palota y me mierda Te juro Que tú no vuelvas conmigo Te prometo olvidarte Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Ahora sí Seguimos bailando Venga Bailadores que están aquí Hacemos esto para bailar Y van a disfrutar Este es el suceso Canabá ¡Vamos, arriba! Cantamos al amor Para ti con cariño, mi amor Ya no sabes cómo es la vida Ahora te dices Ahora te dices que ni siquiera te llora Te vas a buscarme Recuperar su cariño Y ahora me siento Muy tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos No quiero nada de ti No quiero nada de ti Y ahora me siento muy tranquilo y feliz Y ahora me siento muy tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él Quédate con él Y olvida amarme conmigo Sueña junto a él Que besas mi boca Que togas mi cuerpo Que cada noche le paso contigo Déjate con él Quédate con él Y olvida amarme conmigo Sueña junto a él Que besas mi boca Que besas mi boca Que togas mi cuerpo Que cada noche le paso contigo Déjate con él Te viste, no me llamaste Te lo perdiste Te lo perdiste Te lo perdiste Te lo perdiste ¡Vilo ya!